Un hombre apellido Chinchilla de 27 años de edad se mantiene en observación en el hospital Escalante Pradilla luego de que el viernes anterior fuera atacado por su propio perro en Buenos Aires de Punta Arenas. El hombre fue trasladado en categoría roja en primer lugar a la clínica del Cantón, pero debido a la gravedad de sus lesiones fue remitido al hospital de Pérez Celedón. El hombre tiene múltiples heridas, principalmente en la cara, con compromiso de nariz, pabellón auricular, labio y brazo. Trata de un paciente de 27 años que fue referido a la clínica de Buenos Aires por mordeduras múltiples por un perro, al parecer en su propiedad, entiendo que el evento ocurrió en su casa habitación y tenía mordeduras principalmente en un brazo y en la cara. Mordeduras múltiples, bueno, aquí se hicieron todas las labores de curación de heridas, los afrontamientos en los casos que correspondían, lo vieron los especialistas y se le está cumpliendo tratamiento antibiótico, en el momento está internado, estable y bueno, se le están haciendo algunas coordinaciones con San José para que lo vea también cirugía reconstructiva por el tema de que varias de las mordeduras fueron en la cara, pero de momento se reporta estable. El joven sufrió muchas heridas de consideración, está siendo curado constantemente y se mantiene estable. Además, como lo indicó el director interino de este nosocomio, se está en gestiones con hospitales de la capital con el objetivo de que sus lesiones sean evaluadas para que se le pueda hacer alguna cirugía reconstructiva debido a las lesiones que tiene.